En primer lugar tenemos a Luis Felipe Padilla, director de la Escuela de Música, quien no solo se ha formado como un gran músico, sino que a través de sus conocimientos ha impactado la vida de otros y es mentor de este talento. Enseña y dirige gran parte del aprendizaje de estudiantes que se suman al mundo de la música. En el municipio de Puerto de Río y para el año más o menos entre 1996 y 1997 tuve la fortuna de empezar mis estudios musicales en la Escuela de Música Mario Gómez de Puerto de Río. Tuve la fortuna de pertenecer al plan departamental de bandas con muchos de mis amigos y mis compañeros de esa época y pudimos hacer de la banda municipal una banda de representación cultural muy buena en Antioquia y con una representación infalible en los concursos de banda y en los encuentros de banda del departamento, inclusive por fuera de este. Viví momentos muy bonitos, momentos inolvidables y pude conocer personas maravillosas en esa época. Por otra parte tenemos a John Ferney Acosta, director de la agrupación de Son del Río, quien ha sido el guía de estos artistas y que gracias a su talento ha llegado a más de un municipio de Antioquia y sus alrededores. El Río es una agrupación vallenata que nació en el año 2020 con un proceso del SENA, viendo que la gente tuvo una muy buena aceptación con lo que hacíamos, con lo que interpretábamos, se tomó la decisión de hacer el grupo como comercial porque ya nos empezaron a buscar en otros municipios. Entonces ya hemos venido trabajando, ensayando, porque yo creo que los ensayos es lo que hace que el grupo esté sonando como está sonando y está integrado por nueve personas. Y finalmente felicitamos a Camilo Amaya, un artista de música urbana que está incursionando en esta industria a gran escala y que ha representado al municipio porteño en muchos escenarios en compañía de cantantes ya posicionados. Camilo, aparte de contar su historia, envía un mensaje muy importante para aquellos músicos o cantantes a luchar por sus sueños. Nunca parar, entiendo, o sea, trabajar, trabajar, que va a llegar el momento en que eso se va a dar. No es fácil, como hablábamos ahorita, no es fácil, pero si se dedica y si se hace con bastante pasión, amor, se hacen movimientos bien hechos porque no es como que voy a grabar una canción y la voy a publicar en el Facebook para que mis amigos la vean. No, es planearle un trabajo a la canción, una expectativa, tratar de hacer un buen videoclip, que sea un formato que pueda entrar, no sé, en cualquier tipo de canal, ¿me entiendes? O sea, hacer las cosas bien, esto se puede dar, o sea, yo vengo de acá de Puerto Berrío, yo nací aquí en Puerto Berrío, a veces uno dice, no, es que yo soy de un pueblo por allá escondido en Colombia y ¿será que a mí sí se me va a dar la oportunidad? Eso va, o sea, si vos lo tenés en la mente es porque es posible y si vos trabajas por eso, algún día la vida Dios te va a recompensar ese esfuerzo. Les deseamos éxitos en sus labores, que sigan llenando de alegría su país y enalteciendo el nombre de Puerto Berrío, donde quiera que se encuentren.